Vamos con el paso difícil para poner la rueda dentro de su sitio de 8. Sin mistol y sin nada. A lo bruto. A lo bruto vamos presentándolo aquí. Y acuñando esta parte lo más dentro talonada de aquí. Vamos a ver aquí casi por la mitad. Empezamos a jugar con los bichos estos. Empezamos con el antebrazo. Al mismo tiempo metemos esto para adentro. ¿Has visto? Como talona ahí dentro. Y nos da más juego aquí arriba. Esta es la segunda vez que la pongo ahora. Porque en la primera le he pegado un pollizco. Y he pinchado otra vez. Muchas gracias. No hay nada que me pare ni nadie me pare. Y me voy a dar de todo de dos meses. Yo siento que hace mucho tiempo. Pero a mí se acuerda. Muchas gracias. Buen viaje de vuelta. Segurado la lluvia. Yo estoy contenta, porque no me esperaba que empiece a estar tan cómoda. Y... Me es más difícil porque quiero enseñarlos a la cámara. Pero esto va para dentro. ¿Cómo la hago para enseñaros la cámara, tío? No lo he quedado con la hostia. Está medio dentro ya, tío. Aquí. Ya lo tengo. No 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 lo tengo. Está ya casi. Ok. Poder engancharlo bien. Ahí. Una. Ya estoy bien tocando la mano Chapo